Reconocen alcaldes de Aguililla y Parácuaro, Michoacán, que la estrategia de seguridad implementada por la federación sí ha permitido crecimiento económico en la región de la tierra caliente. Si valoramos lo que es al día de hoy, cómo estamos y cómo estábamos hace un año atrás, pues debemos de ver que se han logrado muchos éxitos, que se han logrado buenos resultados. Yo digo que un 100%, porque hasta ahorita no he tenido desde el 2014 ningún delito hasta la fecha. Entrevistados por separado, ambos alcaldes coincidieron en que el delito de extorsión en sus comunidades quedó en el pasado y calificaron como óptimas las condiciones para el proceso electoral que vivirá el Estado el próximo mes de julio. No, en Aguililla se ha mantenido ya libre de eso, ya no se ha notado ninguna cuestión de esas. Claro vemos que sí hay condiciones, dado que hemos estado en coordinación con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, a fin de estar monitoreando la situación. Los alcaldes declararon sus municipios libres de las autodefensas, pero en el caso de Aguililla existe un grupo denominado Comité Ciudadano. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.